Finalmente tenemos este video Un video que me lo vienen pidiendo muchísimo Desde el año pasado Y que, que onda, es el mejor chiste del mundo Pero no, en serio que este video me lo pidieron mucho posta De que va a pasar el 13 de enero del 2020 Y te anticipo que si, si, van a pasar un par de cosas Ahora vamos a ver exactamente cuales Hoy tenemos de editor a Cefra O a Maxi, en realidad este no se a quien le toca Aguérdense que estamos en el mes de enero de videos todos los días Así que tengo que hacer varios videos por día Y ni idea a quien le tocará, pero bueno, espero que hagas un mejor esfuerzo Estuve investigando en algunos otros videos de youtube Y cosas asi que dicen que va a pasar el 13 de enero Y al buscar Lo primero que aparecen son videos Demasiado no, pero Muy conspiración, muy control mundial global, energías, vibraciones de los números, se van al recarajo. Onda que todo el mundo está mal y hay muchos conflictos porque Venus está en conjunción con Júpiter en el ánimo de la cabra. Y no chicos, no, dale, no pido mucho, un poquitito nomás, dale. Así que dejadme mi merecido like por haber tenido que ver esos videos. En primer lugar se dicen muchas cosas del 13 de enero. Algunos dicen que por ejemplo va a haber un gran cambio social. El mundo va a cambiar. Algunos dicen que para bien, otros dicen que fruto de las potencias mundiales terraplanistas y reptilianas se dicen un montonazo de cosas. Y en resumen, nada de lo que dicen tiene absolutamente ningún sentido, excepto a diferencia de lo siguiente. Y de los asteroides que lo vamos a ver un ratito. Dicen que ese día, el 13 de enero del 2020, van a alinearse los siguientes astros. Plutón, Saturno, Ceres, Mercurio, el Sol y la Tierra. Y que al mismo tiempo, la luna va a estar en Perigeo. Que es el punto de su órbita que está más cercano a la Tierra. Según dicen, toda esta alineación va a ser como una flecha mágica mística que apunta perfectamente a la cordillera de los Andes. Acá, Latinoamérica. Menciona que muy posiblemente haya movimientos de placas tectónicas, se quiebren las tierras y se la pase muy, muy, muy mal. Y dicen que la vez anterior que hubo una alineación como esta, pasaron cosas muy importantes en el mundo. Y ahora vamos a ver si esto efectivamente pasa. Si está el Perigeo, si está la alineación, si va a pasar eso en la cordillera de los Andes. Si va a haber un cambio místico, pedorro. Y que va a pasar con dos asteroides que también pasan por acá. Una cosa que pasa cerca del 13 de Enero es, y esto es súper primicia, nunca jamás lo había dicho en toda la historia del canal. Pero bueno, ahora lo voy a decir. Es mi cumpleaños. Cae exactamente el, no, el 13 no. El 18 de Enero. Y se me ocurrió, ¿por qué no? Hacer cerca esa fecha. O sea, no justo esa fecha porque tengo una vida, ¿no? Pero cerca esa fecha, una juntada del planetario. Así por mi cumpleaños. Hace unos meses hicimos una y estuvo bastante, bastante linda. Fue una linda experiencia. Así que estaría interesante conocernos, sacarnos fotos. Y si me quieren regalar algo por mi cumpleaños, estaría más que agradecido. Voy a poner bien la fecha por Instagram. Pero para poder hacer todo esto, primero, por supuesto, tenemos que sobrevivir al 13 de Enero. Y veamos qué va a pasar. Primero, yo ya hablé de lo que opino sobre las profecías de cambios. Lo hablé en el video que analizo las profecías de muchos canales sobre el 2020. Está allá arriba. De hecho, ese video está muy gracioso, está muy bueno. Me gustó mucho hacerlo, quedó bastante lindo. Pero en el resumen, lo que veo de las profecías de cambios, que son una pedorrada. Porque después, cuando llega la fecha, y por supuesto que no pasa nada, lo de las profecías dicen, no, 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 sí, está pasando. Está mejorando el mundo, pero no te das cuenta. Fue justo hoy el punto de quiebre, pero bueno, es que se ve a poquito, ¿viste? Y no, obvio que no. Empecemos por la Luna. La realidad es que sí, el 13 de Enero es justo el perigeo de la Luna. Esto en realidad no es para nada asombroso, porque primero pasa todos los meses. La gracia es cuando justo se combina eso con Luna llena, que pasa una vez por mes. Y ahí sí se ve más grande, más iluminada y todo re lindo. Pero no, acá el 13 de Enero va a estar iluminada en un 87%. Segundo otro dato, es que ese día también es la conjunción de Saturno. Que básicamente es como un eclipse entre el Sol, Saturno y la Tierra. O sea, están ahí alineados perfectamente, pero con la diferencia de que en este caso en el medio estaría el Sol. O sea que de hecho, cuando veamos al Sol, al cielo... No, en realidad no vean al Sol porque se quedan ciegos y esto es posta. 20 segundos es más que suficiente para holdarse la vista para toda la vida. Si no, investiga que es así. Pero aunque pudiéramos, tampoco se vería nada porque... Repito, Saturno queda del otro lado. Estos dos, la Luna y Saturno, son los dos eventos astronómicos del 13 de Enero. Y veamos lo de la alineación. De Plutón, Saturno, Ceres, Mercurio, el Sol y la Tierra. Y la realidad... Como vemos en estas imágenes... Sí, efectivamente, contra todo pronóstico, hay una especie de alineación. O sea, sí, está más o menos en línea. Aunque bueno, repito, está más o menos. Justamente esta alineación de todos esos astros no es un evento astronómico. Ninguna página de eventos astronómicos está porque no es una alineación perfecta. Es ahí más o menos. Pero bueno, podemos decir que sí y que está. Ahora la pregunta es, ¿esto qué va a afectar al planeta? ¿Va a pasar algo? ¿Cómo va a afectar a las personas un evento de tal envergadura? Y la realidad, por supuesto, es que no va a tener ningún tipo de efecto en absolutamente nada. A ver, te explico. Los planetas son, digamos, rocas gigantes que están muy lejos. No tiran para acá ningún tipo de energía ni nada. Lo único que tienen es gravedad. La misma gravedad que hace que, por ejemplo, la luna gire alrededor del sol. Y estos planetas, al estar tan, tan, tan lejos, la gravedad que emanan hacia aquí no nos afecta en absoluto. Así que no va a haber gente ni más agresiva, ni más feliz, ni le van a pasar más cosas buenas, ni cosas malas. Y si vos, por ejemplo, el 13 de enero te bloquea tu cruz o te ganas la lotería, no va a tener nada que ver con el 13 de enero. Y con respecto al movimiento de las tierras en la cordillera de los Andes. Primero, no. Las alineaciones no tienen nada que ver con ningún tipo de catástrofe ni evento de ninguna índole. No hay conexión. Y sí, hay muchos que asocian alineaciones con eventos importantes en la historia, pero es que alineaciones hay a cada rato, chicos. En algunas pasan cosas, en otras no pasa nada. Como también en los días lunes, que si nos fijamos en la historia, hay muchos lunes importantes donde pasaron cosas importantes y otros donde no. ¿Esto significa que el lunes atrae eventos importantes? Y no, de hecho, si atrae algo es pachorra. Es solo estadística de gente forzando las cosas, los números. Y por otro lado, la tierra gira constantemente. O sea que esta alineación mística ancestral, si la imaginaremos como una flecha que apunta hacia la tierra, la tierra al girar constantemente, la flecha atraviesa muchos países. No sería únicamente en la cordillera de los Andes. De hecho, la cordillera de los Andes sería igual de importante que cualquier otra parte de la tierra. Y pará, sí, todavía no me olvidé de los asteroides. Pero con respecto a la alineación, esta mística ancestral es muy tirada de los pelos. Porque como digo, ni siquiera está en ninguna página de astronomía, porque no es en línea recta, es más o menos por ahí. Y es que sí, lo fuerzan muchísimo, chicos. Porque a ver, yo te explico cómo funcionan ese tipo de canales. Se fijan cada vez que pasa algo importante, cada vez que cambia de año, cada vez que asume un nuevo presidente, cada vez que hay una luna llena, una superluna, un asteroide, un eclipse, cada vez que ocurre cualquier fenómeno astronómico, lo fuerzan para decir, se va a acabar el mundo. Y si se fijan, no tienen absolutamente ninguna credibilidad. Porque están diciendo que se acabe el mundo cada rato. Y hola, ¿qué tal? Seguimos acá. Pero siguen haciendo video de lo mismo. Y como quedó que yo desmienta fines del mundo, cuando pasa eso me dicen, che, va a pasar el fin del mundo. Y bueno, hago el video diciendo, que no capo, que tranqui, que no pasa nada. Excepto con algunas cosas de contaminación que sí hay que empezar a activar ahí porque no vamos a joder el planeta. Pero eso es tema para otro video. Que de hecho, para comentar un poco, ¿no? Cuando estuve al principio del video investigando videos estos conspiranoicos y esos. Y dicen que está todo mal, que el mundo está yendo al carajo y todo por lo mismo. Porque un planeta está cerca de otro planeta y es el año de la cabra o lo que sea. Y es como, dale, nunca hacerse cargo. O sea, yo no estoy de acuerdo con la frase que dice que el hombre es lo peor que existe. Porque no lo es. Como dije otra vez, hace cientos de miles de años, un alga acabó con el 95% de las especies del planeta. Un alga, sí. Pero eso no significa que no nos estemos jodiendo mucho el planeta. Y tengamos que activar un poco. Porque si pensamos que es porque Júpiter está enojado, no vamos a hacer nada, chicos. Ahora, con respecto a los asteroides. Sí, hay dos asteroides. Primero veamos el 2020 AE. Tiene aproximadamente 30 metros de diámetro, más o menos. Va a una velocidad totalmente descomunal, como suelen hacer los asteroides. De 24 kilómetros por segundo. Imagínate eso. Se descubrió hace re poquito, 29 de diciembre de 2019 que acabamos de viajar. Y más o menos, por la fecha, por el 13, va a estar en un punto más o menos cerca de la Tierra. Que ni siquiera se va a poder ver. A ver, imagínate que pasa a 4.435.575 kilómetros. O dicho de otra forma, para que te des una idea. A 11,5 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Que acá visto de arriba, en imagen no parece. Pero si recordamos que el mundo es en 3D y lo vemos de costadito. Ahí nos damos cuenta que está muy lejos. Imagínense que acá está la distancia entre la Tierra y la Luna. No, no va a pasar absolutamente nada. Y por otro lado tenemos al asteroide 2020 AE1. Viaja a la terrible velocidad, un poquito más lenta que anterior. Pero igual sigue siendo un montonazo de 15 kilómetros por segundo. Este hecho es más reciente. Se lo descubrió hace apenas unos días, el 4 de enero del 2020. Es más chiquito que el anterior. Tendrá unos 15 metros de diámetro, más o menos. Y va a chocar, impactar con la Tierra. Va a acabar con todo nuestro sufrimiento y alegría. Con cualquier tipo de reflexión y filosofía sobre la existencia. La realidad, por supuesto, primero no. Porque tiene 15 metros de porquería, no. Pero de todas formas, para nada porque pasa a 2.480.332 kilómetros. Un poquito más cerca que el otro. 6,4 distancias de la luna a la Tierra. Pero repito, 6,4 distancias de la luna a la Tierra. Y la luna está lejísimos. Uno podría decir, qué casualidad, ¿no? Que justo con ese alineamiento este. Bastante peor, pero está ahí. Justo, justo, justo. Hay 2 asteroides cerca. El punto que más o menos más se acercan a la Tierra. Y la realidad es que en absoluto no es ninguna casualidad. Porque prácticamente todo el tiempo hay asteroides cerca de la Tierra. Y estos dos no son para nada importantes. Son 2 asteroides chicos que, repito, pasan recontra lejos. Únicamente se los menciona o son un poquitito noticia. Porque enganchan con la fecha de alineamiento. Pero la semana que viene va a haber otros 20 asteroides que pasan más o menos por acá y así. Pero, repito, no son importantes. Al respecto a los asteroides, no. No va a pasar absolutamente nada. Y respecto a en general el 13 de Enero, tranqui chicos, que no va a pasar nada. Bueno, sí, va a ser tu cumpleaños. Que por cierto, feliz cumpleaños. Pero fuera de eso, no va a pasar nada más. Por lo menos nada místico, ancestral, peor, ¿no? Porque capaz que los países, viste que Donald Trump y todo esto, como que bueno. Capaz empiezan a hacer ruido y justo ese día empieza todo. Y ese fin del mundo. Podría ser. Pero no por ser el 13 de Enero. No porque hay piedritas en el espacio que se pusieron en línea recta más o menos. Así que como repito, tranqui muchachos. Muchos me pidieron que hable de esto. Así que en este momento te toca compartirlo. Que posta que hay mucha gente que piensa que va a pasar algo. Posta que hace dos meses que me preguntan en todos los videos. Que va a pasar el 13 de Enero. Así que compartilo para que sepan que onda, que sepan que tranqui. Que no pasa nada. Suscríbete, por supuesto, activa la campanita. Y no te olvides que usted está aquí. Que flash va a ser para el chabón que posta cumple el 13 de Enero, ¿no? Que va a estar como, what the fuck, me está hablando, mira el video. ¿Cómo sabía que yo cumpleaños el 13 de Enero? Y bueno, como vos llegaste hasta acá, te cuento el secreto. Que básicamente como siempre es estadística. Actual aparecen muchas, muchas, muchas personas. Que dicen que ese día justo es su cumpleaños. Ay Agustín, te mando un saludo. Bueno, yo me dejo de boludear que son las 8 de la mañana. Y tengo un sueño, muchachos. Nos vemos mañana.